Trabajadores de la industria, de la pesca, de la construcción, de la energía, del transporte, de servicios, cualquier sector productivo es la tumba de personas asalariadas que buscando salir adelante encuentran la muerte. Alrededor de 700 personas perdieron la vida a lo largo del 2017 mientras intentaban ganársela. Durante este mismo año se han producido un total de 583.425 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 503.749 ocurrieron durante la jornada laboral y 79.676 fueron accidentes in itinere. Y mueren más si se accidentan con mayor grado de impunidad si eres una persona trabajadora precaria y más aún se silencian miles de muertes cuyo origen se encuentra en las condiciones de trabajo y por el contrario se nos presentan como muertes naturales, biológicas, donde se encuentra el sentido humano en esta sociedad capitalista globalizada que soporta en los países industrializados cientos de miles de muertos. Defendamos una buena salud laboral y social, la cual tiene que estar al servicio de la sociedad, no del mercado y la rentabilidad privada del dinero, en el transporte, en el aire de nuestros espacios. ¿Dónde se encuentra el sentido humano en esta sociedad sucia, deleznable, que a diario pierde en esa batalla miles y miles de personas, bien por trabajar o por no trabajar? ¿Qué protección dan las empresas a sus trabajadoras ante las condiciones insalubres a las que se enfrentan para desempeñar su labor diaria? ¿Cumplen estas con la normativa en cuestión de prevención de riesgos laborales? ¿Están las trabajadoras concienciadas de la peligrosidad a las que algunas veces se tienen que enfrentar para ganarse la vida?